... Muy buenas tardes familias, bienvenidos a esta buena hora que está la cena casi a punto... ...pues nosotros os proponemos en Cómetelo, un pescado... ...toda una exquisitez de nuestras costas de aquí de Andalucía... ...mirar el pargo, ya concretamente este pargo... ...le he pedido al pescadero que le quite las escamas, le quite las aletas y las agallas... ...bueno y también las tripitas, porque lo tengo listo para filetearlo... ...pero eso después, porque lo primero, nombre de la receta... ...vamos a preparar pargo al ajillo con patatas panaderas... ...como siempre, receta sencilla, con ingredientes de aquí... ...para disfrutar del buen pescado que nos viene de Almería... ...concretamente, de Adra. Los puertos de la provincia de Almería... ...son una fuente de recursos pesqueros muy importante para Andalucía... ...hoy nos hemos trasladado a Adra... ...para disfrutar de un pescado muy apreciado... ...el pargo. Soy José Nadal, mi representación aquí es presidente de la Asociación de Productores Pesqueros de Adra... ...y me dedico a lo que es la subasta de pescado fresco del día... ...las especies con escamas que se subastan aquí a lo largo del día... ...son el besugo, la breca, el pargo, la sama... ...todo tipo de pescado de escamas que se puedan imaginar ustedes... ...lo tenemos aquí en la lonja de Adra. El pargo es un pescado azul... ...que habita en el litoral en fondos de arena y piedras... ...y que se alimenta fundamentalmente de pequeños crustáceos y mariscos. El pargo suele criarse más bien en zonas de roca... ...suelen capturarlo los barcos de artes menores y los barcos de arrastre... ...entonces los barcos de arrastre sí los pescan ahí... ...cuando ellos salen un poquillo de lo que es las piedras... ...porque hay un pescado de piedra. El pargo morfológicamente se parece al besugo... ...si bien su dentadura es distinta... ...y posee una coloración rosada más o menos uniforme. ¡Oye, el pargo, qué rico, por favor! Pues hay muchas formas de prepararlo... ...al horno, tal cual... ...nosotros vamos a hacer unas patatas panaderas... ...lo ponéis encima de las patatas panaderas y al horno... ...lo podéis hacer también frito... ...o lo podéis hacer como lo vamos a preparar aquí... ...al ajillo, con un refrito... ...que muchas veces se llama bilbaína... ...pero que nosotros aquí no, le llamamos al almeriense... ...ahí queda eso, ingredientes que empezamos. Pargo, caldo de ave, guindilla cayena... ...un limón, tomillo fresco, perejil... ...pimientos de piquillo y cebolla, ajo... ...pimiento verde y patatas. Familia, pues vamos a empezar... ...por supuesto también en ingredientes... ...aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta... ...al Enrique Peperoni, el niño de la pimienta... ...lo primero que vamos a preparar... ...mirad, yo muchas veces digo las cosas... ...y yo las estoy diciendo y digo... ...es que tío, ¿cómo dices esas cosas? ...piénsalo antes de decirlo... ...pero es que tengo ese problema... ...que no lo pienso, que lo digo... ...y entonces muchas veces... ...después... ...veo el programa en mi casa... ...y me dice mi mujer... ...oye, Enrique... ...¿qué te pasa? ...que estás colorado, colorado... ...y digo, hija... ...es que hay que ver lo que acabo de decir... ...es que... ...y ya se encarga mi padre... ...ya se encarga mi padre... ...yo ahora digo estas cosas... ...y cuando cojo el móvil... ...tengo un mensajito de mi padre... ...si te preguntan, no soy tu padre... ...bueno, no pasa nada... ...uno lo lleva, lo lleva lo mejor posible... ...os decía, lo primero que vamos a preparar... ...son las patatas panaderas... ...mirad, receta de patatas panaderas... ...que es verdad, que es para un pargo... ...pero le vamos a poner... ...qué cosa más rara, caldo de ave le vamos a poner... ...sí, precisamente le vamos a poner caldo de ave... ...vamos a jugar con los contrastes de sabores... ...os lo recomiendo... ...y además, ventaja buena, buena, buena... ...que tiene esta receta... ...que las patatas panaderas que vamos a hacer... ...os valen, para una receta... ...en la que todavía no me he puesto el cafote... ...os valen, para una receta... ...de pescado... ...os valen, para una receta de carne... ...os valen, para una receta de verduras... ...unas patatitas panaderas, ¿por qué no?... ...y si os sobran las patatas panaderas... ...porque como no le vamos a poner el pescado encima... ...vamos a hacer unas patatas panaderas... ...tal cual, por un lado y el pescado por otro... ...si os sobran patatas panaderas... ...sabéis lo bueno... ...que os podéis hacer una tortilla... ...le echáis huevo, batido... ...lo ponéis en una sartén antiadherente... ...tenéis una tortilla de patata... ...con cebolla, con pimiento, con ajito... ...con sabores maravillosos... ...mirad, la patata pelada... ...y la ponemos en agua... ...cortamos aproximadamente, si veis... ...pues diría yo que medio centímetro... ...pero digo aproximado, no pasa nada... ...es una elaboración, una patata... ...una guarnición, bastante... ...pues yo diría rústica, entre comillas... ...entonces, si alguna queda un poquito más grande... ...pues no pasa nada... ...cuando la patata es así un poquito más grande... ...así os recomiendo esto... ...corte... ...y ya tiene base... ...y así no se mueve... ...y vamos cortando... ...que queréis que quede más pequeñita... ...cortáis la patata por la mitad... ...y hacéis media rodaja... ...como suena, parece que estoy dando martillazo... ...plas, plas, plas... ...mi abuelo, mi abuelo paterno... ...mi abuelo Rafael era carpintero... ...y nos ponía, nos ponía, me acuerdo... ...parece, fijaros eh... ...en lo que se puede distraer un niño... ...a veces un niño no necesita... ...el más caro de los juguetes... ...para nada, a veces un niño no necesita... ...no necesita, de verdad... ...más que cariño y compañía... ...y mi abuelo nos cogía una tabla de madera... ...nos clavaba unos clavitos... ...sólo la puntita del clavito... ...y nos daba a mi hermano y a mí un martillo... ...y nos decía, solo podéis dar con una mano... ...esta mano detrás... ...y nos poníamos los dos como... ...como loco... ...todo la tarde, pum... ...y llegaba y decía, ahora venga, pum... ...se acaban otra vez los clavos... ...a ver quién los clava de una vez... ...a ver quién los clava... ...y nos llevaba con mi abuelo jugando toda la tarde... ...y decía, bueno... ...una tabla, martillo y clavo... ...fijaros... ...la creatividad, ahí... ...los abuelos, benditos abuelos de esta tierra... ...por Dios... ...auténticas enciclopedias vivientes... ...auténticas enciclopedias... ...yo, malo, malo, malo... ...lo digo con la boca, vamos a... ...gritando los cuatro vientos... ...de aquellas personas que maltraten... ...se rían o discriminen a los abuelos... ...a las personas mayores... ...malas personas son... ...lo que han hecho los abuelos por nosotros... ...nosotros somos lo que somos hoy... ...porque ellos hicieron lo que tuvieron que hacer... ...las criaturas... ...y muchas veces... ...o nos reímos del abuelo... ...mira, es que... ...verdad, es que escucho... ...yo me pongo de llamado... ...yo me enfado mucho con esto, de verdad... ...porque yo he sido testigo de gente... ...reírse de un abuelo a lo mejor... ...porque está mellado... ...digo, ¿qué tú sabes... ...qué sabes tú de la vida de este hombre... ...que el pobrecito estuvo a lo mejor... ...en una trinchera metido... ...disparando, sufriendo, hambre, frío... ...¿qué sabes tú de las penurias... ...que ha podido pasar esa persona... ...para reírte porque está mellado... ...está mellado, ¿y qué? ...¿y qué? ...¿una persona es mejor porque le falta un diente... ...porque tenga un diente más... ...porque tenga la dentadura perfecta... ...las personas somos buenas por el corazón... ...no por los dientes... ...los dientes valen para comer... ...y ya está... ...entonces a mí me da mucha pena... ...cuando veo abuelitos que los veo solos... ...oh, oh, no puedo, con eso no puedo... ...le tengo un cariño especial a todos los abuelos... ...yo le tenía a los míos... ...yo los míos no los tengo... ...por eso yo animo a todos, de verdad... ...los que tenéis abuelos... ...ir a vuestro abuelo y abuela... ...abrazadlo, decirle que le queréis mucho... ...que no piden a cambio... ...que no piden a cambio... ...a lo mejor nosotros pedimos... ...somos más materiales... ...los abuelos nada más quieren abrazos... ...quieren besos, quieren cariño... ...pues vamos a dárselo hombre... ...que están ahí los abuelos... ...los que tenemos que querer mucho... ...ponemos las patatas... ...vamos a poner la cebolla... ...mirad la cebolla... ...la voy a cortar por la mitad... ...le voy a quitar un poquito aquí de tallito... ...aquí y aquí... ...la vamos a cortar por la mitad... ...y después en juliana... ...que la juliana ya sabéis... ...que es este tipo de corte... ...pero que cuando la hacemos... ...sobre la cebolla, en cocina... ...se llama corte pluma... ...si alguna vez lo veis en un libro de cocina... ...corte pluma... ...que es juliana fina... ...ahí está... ...y esta también que ponemos... ...ahí está... ...pim, pirim, 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 pirim... ...solo tenemos que pensar, amado... ...que algún día... ...nosotros seremos abuelos... ...y cómo queremos que nos traten... ...cuando seamos abuelos... ...pues así tenemos que tratar nosotros los abuelos... ...con respeto, con dignidad... ...pues así tenemos que tratar los abuelos... ...cogemos pimiento verde... ...mirad, lo voy a cortar... ...para poder cortarlo en rodajas... ...ya sabéis que normalmente le quito... ...lo corto por la mitad... ...pero hoy voy a hacerlo así... ...para poder partirlo en rodajas... ...le vamos a quitar las semillas por aquí arriba... ...esto fuera... ...y esto... ...ea, ea, ea, ya está... ...cortamos... ...ahora en rodajas finas... ...semillas un poquito al lado... ...y vamos cortando en rodajitas... ...con paciencia... ...esto es precioso... ...el corte de un pimiento así... ...mirad qué cosa más bonita... ...es precioso... ...cuando hacéis una ensalada... ...si queréis en lugar de cortarlo... ...en julianas finas... ...cortáis rodajas... ...y os permite, os da mucho juego... ...hay platos de hecho... ...que se hacen con pimiento... ...así, se hacen ensaladas... ...y se le ponen por ejemplo... ...los esparraguitos verdes aquí cogidos... ...y eso se mantiene... ...es como si fuera una gomilla... ...que los mantiene unidos... ...es jugar un poco con la creatividad... ...que nos da la naturaleza... ...los propios ingredientes... ...bueno, no lo he dicho... ...esta receta, siempre me gusta decirlo... ...a lo largo del programa... ...esta receta que hacemos con Pargo... ...la podéis hacer con cualquier pescado... ...con cualquier pescado... ...lo único que cambia... ...es que... ...el tiempo de cocción será mayor o menor... ...dependiendo del pescado que usemos... ...es decir... ...nosotros el Pargo... ...pues yo creo que una vez que lo fileteemos... ...porque lo vamos a filetear... ...pues en la sartén... ...dos minutos por cada lado... ...yo creo que el Pargo va a estar hecho... ...pero si hacéis un pescado... ...un cachito de mero que es más grande... ...pues eso va a requerir más tiempo... ...pues lo dejáis más tiempo y ya está... ...no pasa nada... ...esto fuera... ...aquí... ...y ponemos, mirad... ...fácil... ...dientes de ajo enteros... ...y golpeados... ...dientes de ajo enteros y golpeados... ...enteros y golpeados... ...y golpeados... ...que se ha ido para afuera Amador... ...cuatro dientes de ajo... ...ponemos... ...ramitas... ...de tomillo fresco... ...esto me lo dejo aquí... ...esto lo voy a tirar... ...un momento... ...ahí... ...limpio rápido... ...para que se quede la tabla bien limpia... ...y ahora nos falta ponerle... ...el líquido... ...porque lo vamos a poner... ...en el horno... ...y cuando lo hacemos en el horno... ...lo que nos ocurre es que si está muy seco... ...si no tiene ningún líquido... ...pues al final... ...las patatas se nos secan... ...y nosotros queremos que estén cocinadas... ...pero también queremos que estén jugosas... ...y eso se lo vamos a dar muy fácil... ...mirad... ...el toque maestro... ...tres ingredientes... ...cuatro mejor dicho... ...fundamentales... ...como son... ...manos bien secas... ...sal... ...ahora mezclamos, eh... ...sal... ...pimienta... ...la, la, 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 la... ...la, la, 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 la... ...le pongo caldo... ...de carne... ...en este caso de ave hemos dicho... ...pero si tenéis caldo de pescado... ...pues se lo podéis poner pescado... ...pero yo recomiendo caldo de ave... ...y si no tenéis caldo de ave... ...incluso caldo de carne... ...porque no... ...este por el color como veis es caldo de ave... ...y después le ponemos... ...aceite de oliva... ...fundamental... ...siempre virgen extra... ...y hablamos del mejor... ...de oleo estepa... ...que además los amigos de oleo estepa dicen... ...el aceite... ...bueno virgen extra vale... ...para aliñar... ...vale para hacer a la plancha... ...y también vale para freír... ...pero cuidado que como piensan en todo... ...si quieres freír... ...mirad... ...formatos cómodos... ...y fáciles... ...ahí... ...cinco litrazos... ...de oro líquido... ...aceite virgen extra... ...ordinario... ...oleo estepa... ...lo tenemos ahí... ...vamos a mezclar... ...y mirad... ...así tal cual... ...que se mezcle bien el caldo... ...que se mezcle bien la cebolla... ...que se mezcle bien la patata... ...bien el tomillo... ...mezclando bien... ...esto es importante... ...le hemos echado la sal por encima... ...entonces tenemos que mezclar... ...generosamente... ...para que se mezclen bien... ...todos los ingredientes... ...y una vez que tenemos más o menos así... ...pues yo creo ya que esto está bien mezclado... ...yo creo que esto... ...puede seguir adelante... ...no tiene más misterio... ...fuente de horno... ...nos traemos... ...hermandad del volquete... ...y volcamos... ...esto lo podemos tener... ...hecho... ...lo metemos en el horno... ...y simplemente cuando llegan los invitados... ...pues le podemos dar un golpecito en el horno... ...pero unas patatas panaderas sencillas... ...nosotros hemos hecho con pimiento verde... ...le podéis poner también pimiento rojo si queréis... ...esto por aquí... ...esto por aquí... ...y esto... ...por allá... ...listo... ...metemos al horno... ...mirar, yo lo voy a meter con ventilador... ...si en casa tenéis resistencia arriba... ...y resistencia abajo... ...es decir, no tenéis solo el ventilador en el horno... ...entonces... ...le ponéis papel sulfurizado... ...papel vegetal... ...por encima... ...no papel de aluminio... ...un poquito de papel de horno... ...se lo ponéis por encima... ...y de esa forma... ...la patata se va haciendo... ...pero no se va oscureciendo... ...si no al final vais a tener las patatas de arriba... ...negrita en negrita... ...y las patatas de abajo... ...todavía a lo mejor un pelín cruda... ...entonces esto lo ponemos aquí... ...185 grados... ...precalentado al horno... ...le decimos hasta luego... ...y dejamos las patatas... ...una vez que están las patatas marchadas... ...le atacamos... ...al pargo... ...que esto que vamos a hacer... ...es simplemente para mostraros un poquito... ...porque si se lo pedís al pescadero... ...os lo va a hacer el pescadero... ...es filetear el pescado... ...vente conmigo pargo... ...¿cómo estás?... ...muy bien Enrique... ...ahí vamos tirando... ...te va a enterar lo que te voy a hacer ahora mismo... ...te voy a clavar cuchillo... ...no, no, no... ...me voy, me voy... ...no, no, no... ...te voy a cocinar... ...además ya lo he dicho... ...y lo siento mucho... ...no me puedo echar atrás... ...cogemos... ...cortamos, mirad... ...la cabeza... ...¿veis?... ...siempre se esgao... ...hacia la cabeza... ...y cogemos aquí... ...pegadito, pegadito... ...a la espina... ...y sintiendo la espina por abajo... ...la larita... ...te voy a sacar la espinita... ...vamos cortando... ...siempre sintiendo la espina... ...en la parte de abajo del cuchillo... ...qué buen pescado... ...qué buen pescado... ...y se está quieto y todo... ...lo estoy limpiando y miren... ...y se mueve que la criatura... ...qué obediente es... ...así da gusto... ...así da gusto... ...cogemos... ...aquí tiene una espinita... ...que está más dura... ...le damos con el cuchillo... ...aquí... ...partimos esa espinita... ...ahí ya la estoy partiendo... ...aquí está... ...y ya simplemente... ...pegadito, pegadito, pegadito... ...así, así, así, así... ...así, así, así... ...sacamos... ...esto que tiene aquí... ...es la ventresquita... ...ahí está... ...y mirad... ...filetito de pargo... ...esto que tiene... ...se lo quito... ...que ya sabéis... ...quito, capital de Ecuador... ...esto fuera... ...y estas espinitas... ...se las podéis quitar o dejar... ...siempre si se las queréis quitar... ...que seamos nosotros... ...los que trabajemos cómodos... ...estas espinas van... ...así... ...hacen como una pequeña curva... ...cortamos aquí, ¿veis?... ...y ya... ...cuando puedo coger las espinitas... ...hago así, así... ...mira, mira las espinitas... ...mira que fácil sale... ...y cortamos aquí... ...aquí están las espinas... ...espina fuera... ...pescado limpio... ...como son cuatro raciones... ...aquí tiene unas espinas... ...pero estas se las dejáis... ...porque después son muy fáciles de quitar... ...pues vamos a cortar... ...esto que no tiene nada que es piel... ...y por ejemplo... ...dos raciones... ...yo creo que la cortamos así... ...para darle juego... ...que sean diferentes... ...listo... ...y para hacerlo por el lado de la plancha... ...aquí por el lado de la piel... ...mirad... ...para que la piel no... ...se corte mucho... ...es decir que se... ...haga así, se encoja... ...le hago una crucecita... ...en el lado de la piel... ...y listo... ...ya tengo dos raciones... ...que guardo así siempre... ...para que se mantengan jugosas... ...vamos por el otro lado... ...familia primer repaso... ...y continuamos... ...para las patatas panaderas... ...pelar las patatas... ...cortarlas en rodajas de medio centímetro... ...y disponerlas en un cuenco... ...agregar... ...la cebolla cortada en juliana... ...el pimiento verde cortado en rodajas... ...cuatro dientes de ajo enteros... ...y golpeados... ...tomillo, sal y pimienta... ...verter medio vaso de caldo de ave... ...y un chorrito de aceite de oliva... ...virgen extra... ...mezclar bien... ...disponerlas en una fuente... ...y hornear una hora... ...a 185 grados centígrados... ...sacar los lomos del pargo... ...ya limpio de escamas... ...aletas y tripas. Continuamos en el municipio almeriense de Adra... ...aprendiendo de manos de los pescadores locales... ...algunas características de nuestro pescado protagonista de hoy... ...el pargo. Es muy parecido al besugo... ...que es una especie muy conocida en todo el país... ...pero el pargo es más rojizo oscuro... ...la cabeza más aplanada y más ancho. El pargo... ...pertenece a una familia ilustrísima... ...la de los espáridos... ...que comparte con parientes tan deliciosos como... ...el besugo, la dorada, el dendón, el sargo o hurta. Es muy parecido también a la breca... ...la breca es más picua y no tiene una mancha... ...colón mora, lo que hay en la frente de la cabeza. Las dimensiones buenas y las que más comercialización tiene... ...son las que pesan de un kilo y medio a dos kilos... ...pueden llegar a 10, 12, 15 kilos... ...un pargo perfectamente. El pargo... ...es sin duda uno de los pescados más apreciados... ...por la firmeza de su carne... ...y por su inconfundible y exquisito sabor... ...además, admite numerosas preparaciones... ...dependiendo de su tamaño. ¡Qué bonito por favor, qué bonito el pargo! Nosotros lo tenemos, mirad... ...el pargo entero fileteado... ...con esas cruces que le hemos hecho en la piel... ...pues vamos con las guarniciones... ...una la tenemos al horno... ...recordáis que son las patatas panaderas... ...vamos a coger esta, venga... ...y esta también, esta después... ...de momento vamos a coger guarnición... ...fácil, sencilla... ...pimiento de piquillo, mirad... ...le damos temperatura a la sartén... ...voy a poner... ...un pelín de aceite de oliva... ...virgen extra, suficiente... ...vamos a poner tres dientes... ...ay, de ajo laminado... ...y vamos a esperar, la sartén, fuego fuerte... ...vamos a esperar a que el ajo empiece a dorarse... ...es importante... ...aquí... ...uno... ...dos... ...y tres... ...echamos ajito... ...y dejamos que se vaya dorando... ...en esta receta ya os aviso... ...que tienen ajo... ...las patatas panaderas... ...tiene ajo... ...esta guarnición de pimiento de piquillo... ...y va a tener ajo... ...el refrito que le vamos a poner por encima... ...al pescado... ...¿qué quiero decir con esto?... ...drácula... ...hoy no te invito a cenar... ...hoy los vampiros aquí lo tienen chungo... ...no pasa nada... ...lo tienen crudo con nosotros... ...vamos a ver que se vaya dorando... ...mientras se va dorando el ajito... ...vamos a hacer el pescado... ...con cesto plancha... ...es decir... ...superficie, sartén... ...un poquito aceite... ...y muy caliente... ...por lo tanto... ...vamos ganando tiempo... ...he guardado yo la sartén... ...pues mira... ...tal cual la he guardado... ...la volvemos a poner ahí... ...y le damos temperatura... ...que se vaya calentando... ...no la pongo al máximo... ...pero ya que vaya teniendo calor... ...el ajito... ...en cuanto comienza a dorarse... ...vamos a añadir los pimientos de piquillo... ...importante... ...igual que por ejemplo... ...unos garbanzos que están cocidos... ...unas alubias blancas cocidas... ...viene con caldito... ...la lata... ...eso hay que escurrirlo... ...quitarle el caldo y enjuagarlo... ...el pimiento de piquillo... ...no, hay que enjuagarlo... ...este agüita que tiene... ...esto es jugo del pimiento... ...los pimientos se asan... ...se envasan... ...y se cierran de forma hermética... ...entonces... ...todo este jugo... ...es el que suelta el propio pimiento... ...después de asarse... ...no es conservante... ...entonces... ...este jugo... ...también lo vamos a echar dentro... ...por eso hay que esperar... ...a que el ajito esté dorado... ...una vez que el ajo esté dorado... ...si lo echamos... ...si lo echamos antes... ...como tiene caldito... ...ya el ajo no se termina de freír... ...se termina quizás de cocer... ...entonces vamos a esperar que esté... ...dorado, dorado, dorado... ...veis que ya empiezan a dorarse... ...esto ya empieza... ...a tener un aceite con sabor ajito... ...que es lo que nos interesa... ...y cuando ya vemos que va teniendo... ...el colorcito, colorcito, colorcito... ...decimos... ...ahora sí... ...como tiene agua... ...bajo fuego... ...y lo que voy a hacer ahora... ...mirar... ...es... ...confitar los pimientos... ...aceitito de oliva... ...mirar, el pimiento suelta jugo... ...y no veis que se vuelve como si fuera un pilpil... ...se va cuajando la grasa... ...esto es maravilloso... ...pues lo dejamos así... ...a fuego medio... ...le acabo de bajar el fuego a fuego medio... ...y lo dejamos que se vayan haciendo los pimientos... ...y lo dejamos... ...y mientras tanto nosotros... ...colaboramos con el medio ambiente... ...que colaboramos con la atmósfera... ...con la naturaleza... ...porque no solo... ...nos sirven para cocinar los vidrios... ...sino también es importante... ...reciclar, reciclar no cuesta nada... ...tenemos un contenedor verde... ...a menos de 300 metros de nuestra casa... ...y además aprovechamos... ...y nos volvemos un poco... ...ya sabéis, este simple gesto... ...ayuda a tener... ...un medio ambiente y una naturaleza más bonita... ...ya lo sabéis... ...las excusas a la basura... ...aquí... ...porque los vidrios... ...al contenedor verde... ...mientras se está haciendo... ...el... ...mira, oye... ...es que... ...mira, el piquillo es algo... ...maravilloso... ...no tiene más que abrir una lata... ...habéis visto... ...aceito de oliva... ...ajo y piquillo... ...pero mirad qué guarnición... ...mirad qué textura está cogiendo... ...esto lo dejamos aquí... ...bueno, bueno, bueno... ...vamos a coger por ejemplo... ...no... ...ya uso... ...uso la misma para todo... ...aquí, que estaba viendo estos ajitos... ...ahora sí... ...la sartén ya... ...le damos... ...temperatura... ...alegría, alegría... ...cogemos aceite de oliva... ...un pelín... ...listo... ...no quiero más aceite... ...no quiero freír el pescado... ...quiero que se haga la plancha... ...lo que estamos haciendo prácticamente... ...es engrasar la sartén... ...ya veis que el aceite de todas maneras... ...el virgen extra... ...con la temperatura se hace más líquido... ...más fluido... ...y nos traemos el pescado... ...no lo salpimento... ...nada, no le pongo sal todavía... ...se la pondré después... ...una vez que lo aparte... ...y mirad, primero... ...ponéis el lado... ...que queréis que vaya para arriba... ...porque al pescado no vale darle... ...tres vueltas, cuatro... ...en la sartén... ...lo queréis presentar así... ...pues esta es la capa... ...que va a ir primero para abajo... ...yo voy a hacer mitad y mitad... ...por ejemplo... ...cogemos... ...este... ...pongo primero... ...el lado de la carne... ...en este medio pescado... ...que tenemos aquí... ...y en este... ...ponemos el lado de la piel... ...y jugamos con los diferentes lados... ...así... ...tal cual... ...veis... ...tiende un poco a encorvarse... ...pero gracias a que le hemos... ...le hemos decía... ...hecho la cruz en la piel... ...la piel no va a quedar crujiente... ...importante... ...no tiene escamas... ...para que os quede la piel bonita bonita... ...plato de pescado crudo ya... ...fuera... ...porque cuando la partemos... ...plato limpio... ...no crucemos... ...elementos crudos... ...con elementos cocinados... ...importante... ...la sartén... ...donde estoy haciendo el pescado... ...uy que enérgico lo he dicho... ...lo voy a repetir... ...que me ha gustado... ...importante la sartén... ...donde estemos haciendo el pescado... ...la guardamos... ...porque ahí mismo... ...vamos a hacer el refrito... ...aprovechamos todo el sabor... ...que nos está soltando el pescado... ...nada... ...una cuestión de unos segunditos... ...y estamos de regreso... ...aquí os espero... ...dorando nuestro pescado. Mirad... ...giramos uno... ...y giramos el otro... ...mirad... ...vamos a ver lo de la piel... ...mirad, mirad... ...qué pinta tiene esto... ...ah... ...yo soy un pargo... ...yo soy un pargo... ...yo soy un pargo... ...pargo que así... ...lo dejamos... ...nada... ...un minuto por este lado... ...para que se haga... ...y no nos quede muy crudo el pescado... ...y mientras tanto... ...avanzamos... ...tres dientes de ajo... ...cogemos... ...vamos a hacer la salsa... ...que os decía... ...un refrito rápido... ...cogemos... ...ajito... ...laminado, bueno... ...tres dientes de ajo... ...una guindilla cayena... ...yo le voy a dar un poquito de picante... ...a este refrito... ...pero... ...si no os gusta... ...se lo quitáis y no pasa nada... ...vamos a poner... ...perejil fresquito... ...hermandad del gurruñito... ...todo pega... ...todo pega... ...poeta, poeta... ...hacemos el gurruño... ...y picamos... ...bien picadito... ...veis fácil, rápido, sencillo... ...y además... ...recién picado... ...que es lo importante... ...aquí está... ...cogemos... ...directamente... ...apartamos pescado ya... ...que el pescado no se nos pase... ...ponemos pescadito aquí... ...pescado aquí... ...el piquillo está en su punto... ...las patatas... ...mira, mira que pescado... ...por favor... ...las patatas... ...están prácticamente ya... ...también terminadas... ...todos los elementos... ...van a confluir... ...qué bonita palabra... ...van a confluir... ...al final se van a unir... ...un pelín de aceite de oliva... ...para el refrito... ...y mirad como la sartén está... ...bien caliente... ...cogemos... ...con cuidado... ...incluso le voy a bajar un poquito el fuego... ...para que no esté muy fuerte... ...añadimos... ...en este orden, mirad... ...ajos... ...la guindilla no la he hecho todavía... ...la he hecho cuando el ajo empieza a dorarse... ...es importante... ...ponemos ahí... ...sartén que os recuerdo... ...sabor de pescado... ...nos cogemos aquí... ...el limón... ...vamos a exprimir limón también... ...medio limoncito... ...cogemos el ajo... ...mirad, ya lo tenemos... ...retiro del fuego... ...fuera del fuego... ...agarro la guindilla... ...le echo la guindilla... ...la parto... ...al partirla va a picar más todavía... ...fuera... ...opa, ahí lo pongo encima... ...fuera del fuego... ...perejil... ...el perejil va a enfriar... ...ahora mismo... ...el aceite lo enfría... ...le baja la temperatura... ...hace que el aceite se empiece a ligar... ...y cuando el aceite se empieza a ligar... ...cogemos zumo de limón... ...y le echo zumo de limón... ...y vuelvo a mezclar... ...y mirad... ...completamente... ...ahora se pasa un poco la fuerza... ...ya tenemos... ...nuestro refrito especial... ...para ponerle... ...al pescado por encima... ...lo dejo aquí... ...apago fuego... ...y algo que no he hecho que tenía que hacer... ...sal al pescado... ...un pelín de sal... ...un pelín de sal... ...damos la vuelta aquí con cuidadito... ...pelín de sal... ...y pelín de sal... ...familia... ...último repaso... ...saco las patatas panaderas del horno... ...y montamos el plato... ...con refrito... ...patata, piquillo y pescado... ...ahí va eso... ...comenzar a dorar tres dientes de ajo laminados... ...en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra... ...incorporar los pimientos del piquillo... ...y cocinar unos minutos... ...dorar los lomos de pescado en una sartén con muy poco aceite... ...en la sartén anterior... ...dorar tres dientes de ajo fileteados... ...cuando comiencen a coger color... ...retirar del fuego... ...añadir una guindilla cayena... ...y un poco de perejil picado... ...exprimir el zumo de medio limón... ...y mezclar bien... ...¿cómo? ...¿qué? ...¿que no tengo yo valor de tener en el horno... ...unas patatas panaderas listas para salir... ...¿que no? ...ven conmigo, ven conmigo... ...que te vas a enterar... ...familia... ...patatas panaderas... ...sencilla receta... ...y mirar qué resultado... ...es que no lo voy a sacar ni de la fuente... ...ni de esta... ...calentito calentito... ...porque la fuente cuando... ...hacemos cosas en el horno... ...la ventaja que tiene es que si lo llevamos a la mesa aquí... ...esto mantiene el calor... ...lo que sí voy a hacer es... ...apartar un poquito para el plato individual... ...y mirar qué fácil... ...dejo el pañito... ...vamos a terminar... ...el pescado... ...rápido antes que se nos enfríe... ...uy no, el pescado... ...por Dios Enrique, ¿dónde vas? ...patatas... ...y por eso iba a poner patatitas... ...digo... ...ay, ay, calentito calentito... ...ponemos... ...unas poquitas de patatas en la base... ...bueno, quien dice patatas... ...también pimientitos, ¿eh? ...el tomillo no... ...el tomillo lo voy a quitar ahora... ...ponemos ahí... ...en un ladito... ...venga, y otras poquitas... ...mira, mira, tiernas, tiernas, tiernas... ...oh... ...patatas panaderas... ...tal cual... ...ahí se quedaron... ...eso... ...nos traemos el pescadito... ...aquí... ...rápido, rápido... ...que no queremos que se enfríe... ...pero de todas maneras si se enfría un poquito... ...no pasa nada... ...porque tenemos el sofrito preparado esto... ...allí... ...tal cual... ...vaya bandejita... ...vaya fuente de papas panaderas... ...y ahora cogemos... ...y mirad lo que hacemos... ...cucharita sopera... ...nos traemos a nuestro amigo... ...mira, mira, 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 mira... ...mira, mira lo que tenemos aquí... ...nos traemos... ...vinagretita, este refritito que hemos hecho bueno... ...y cogemos y hacemos... ...ras... ...ras... ...ahí es fácil... ...pescadito... ...ras... ...parece que estoy rascando... ...ras... ...y con ajito y todo... ...y ras... ...y este... ...de propina por encima de los pimientitos... ...que terminamos... ...y aquí... ...también de propina... ...mira, quedan unos ajitos, Amador... ...pues hacemos así... ...y se los echamos así también por encima... ...¿quién dijo miedo? Receta... ...terminada... ...hemos hecho un delicioso... ...pargo al ajillo... ...porque tiene el sofrito por encima... ...que hemos puesto... ...con patatas panaderas... ...y pimientos de piquillo... ...plato lleno de color... ...plato lleno de aromas... ...y plato... ...lleno de sabor... ...como veis... ...la cocina sencilla... ...no tiene por qué ser... ...simple, para nada... ...platos sencillos... ...platos buenos... ...y platos ricos... ...nos vemos el próximo día familia... ...de verdad... ...muchísimas gracias... ...por estar ahí... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...como veis... ...muchísimas gracias...